Sola y sin una idea clara de cuál es su destino final, el lunes 5 de abril, Virginia Escarcastro, de 15 años, cruzó el Río Grande tras dejar Guatemala. Estaba sola, ya quiero ir con mi papá. Explicó la menor a la voz de América, mientras el grupo de inmigrantes con el que fue detenida por la patrulla fronteriza era procesado a la orilla de una carretera en Abram, Texas. Llevo más de un mes, estaba muy difícil. Justo en este momento, agentes de la patrulla fronteriza están trasladando a algunas de las personas que fueron detenidas en esta frontera hacia los centros de detención. Como podemos observar, los suben a estas camionetas para llevarlos a estos lugares. Ha sido difícil, difícil, pero gracias a Dios aquí estamos y gracias al Señor sufriendo con las chiquitas. Pero bendito Dios que venimos aquí con bien, con vida, porque hay mucho peligro en vez en los caminos. Relató a la voz de América el nicaragüense Melvin Hernández, quien hace más de un mes dejó Nueva Segovia junto a su esposa Alexi, su hija Mayelsi de 15 años y Mebelín de 11. Estuvimos afectados por el huracán, nos dañó nuestra casa y por eso fue la... nos venimos, porque la tierra donde el solar que teníamos hizo un gran deslave. La desesperación, según ellos, los llevó a buscar el sueño americano y cruzar el río. Me dio miedo. Afirmó Mebelín explicando por qué. Se vaya a dar vuelta una lancha. El alivio de esta familia es temporal, ya que ahora inicia un proceso que puede llevar a que sean expulsados bajo el título 42. Un recordatorio que la frontera está cerrada. Celia Mendoza, Voz de América, Abraham, Texas.